¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se sienta el tiro Es el inicio aún pero Pero los dos meses pasan Pasan la cuenta Y eso que he salido periódicamente Igual a distintos lugares Acá en nacimiento Aquí podemos ver Al pastor Cuidando su rebaño Este es lo bonito de nacimiento Acá al costado Se encuentra el Cerro La Virgen Un lugar Que para cualquier nacimiento Es como El patio de la casa Es un bonito lugar Para venir a hacer trekking Para venir a caminar La verdad Que conecta justamente para acá Aquí nos estamos Aproximando ya A la primera bajada De muchas Así que esta hay que aprovecharla Hay que disfrutar Aquí hay que acelerar No más Obviamente con cuidado Y darle En estos momentos Nos aproximamos A la primera Gran bajada Que es El lugar que más me encanta La parte que Más genial Para comenzar el viaje Que te motiva Así que aprovechámosla ¡Suscríbete al canal! Aquí es donde uno Aquí es donde yo digo Si es que uno De verdad o no Este punto Es el momento Donde doy que revisarte Las posiciones cardíacas Ver cómo va Pero aún así Yo te digo Que no parís Que le di hasta arriba Porque la recompensa Es genial ¡Suscríbete al canal! 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 Yo aquí Lo llamo ya El primer check De toda la ruta Donde se llega ya El primer Como casi Mirador Y así que Así que Felicitaciones Y ya llegaron hasta aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Que espectacular, por esta es la razón que uno llega hasta acá con energía, contento, te ayuda a desestresar, te motiva, miren que hermoso, ojalá se alcance a pesear el fondo ahí al río, el río Vergara me parece que conecta junto con el Bío Bío al fondo, a las nubes, el cielo, hermoso. Este punto igual es considerado como el segundo mirador. Igual tiene una vista bien privilegiada, muy bonita, amplia además. Y me imagino que aquí nos encontraremos como a una altura alrededor de los 300 metros sobre el nivel del mar. En el fondo, bueno, se aprecia la segunda ciudad, la CBC, y mi nacimiento que hermoso. Ah... ¡Gracias! Cuando ustedes lleguen a este punto, que es a los 7000 metros, la verdad que ese es por campeones. Porque este punto es como, ya la parte como más alta de toda la ruta. Es un momento en que uno se siente contento por todo el esfuerzo, se siente con energía, con power. Pero aún de nuestra ruta es el segundo check, pero ya estamos a nada. Ahora viene solamente disfrute, porque es pura bajada hasta llegar a nuestra cascada. Esta es la salida por el camino de piedra, que está casi a la entrada de la ruta. ¡Gracias! ¡Dungda, lesacağımgras! ¡Hasta ! ¡Gracias! 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 ¡Rubert, un mister ¡Bu 틈 ¡Gracias! Bueno, si llegaron hasta este punto felicitaciones, aquí ya estamos en la entrada de la carretera, si se dan cuenta por donde veníamos, acabamos de llegar a la entrada de esta cascada y nada más que decirles, son unos cracks, son unas cracks, así que felicitaciones y vamos a conocer que esta es una maravilla de acá. Aquí hay que bajarse. Si pueden notar ya se escucha el ruido del agua. Yo no vengo hacia acá como desde abril, mayo más o menos, la verdad que ese tiempo había mucha agua, esperemos que todavía porque el lugar es bien bonito y por favor, yo lo único que les digo es que con las veces que vengan, si encuentran basura, que por favor la recojan. La fiel compañera y... Esta es la primera cascadita que se forma acá. La verdad esta es la más pequeña pero llegar hasta este punto, la verdad que es magnífico. Es genial, la cantidad de agua, el lugar, la verdad que cuando uno llega acá a este punto en el verano y pasa a esta cascadita, aquí se forma con una pequeña piscina en este punto y es espectacular el agua, es refrescante y es hermoso. Pero esta es la primera cascada, como les digo, y es la más pequeña. ¡Gracias! 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 Aquí nos encontramos en la parte ya de arriba de la cascada, en la parte más alta, si ustedes son habilidosos y pueden llegar hasta acá arriba, es una parte que tiene una vista espectacular, es muy bonito, mucha energía. El agua es así, y esto está en nacimiento. ¡Qué espectáculo, qué espectáculo! Y desde este lugar, despedimos el capítulo de hoy, ¡te lo recomiendo 100%! ¡Muchas gracias por ir y llegar hasta este punto! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡De Riefle en Ruta! Y si tienen un amigo que les gusta andar en bici, que les gusta la naturaleza, o que simplemente tengan las ganas, compártelo este video y disfruten. ¡Nos vemos en Ruta!